hola buenos días buenos días hoy vamos a estudiar acerca estamos en corintios en primera de corintios y vamos a empezar el capítulo 11 no sé quién lo dividió así pero primera de corintios 11 1 lo que vamos a estudiar hoy y es como es como una una sola linea cita alguien alguien quiere leer primera de corintios 11 1 por favor alguien por favor que lea primera de corintios 11 1 ok lo leo yo tengo yo ok quien lo lee usted yo la sed imitadores de mí así como yo de cristo difícil cierto sed imitadores de mí como yo soy imitador de cristo la palabra que aparece de imitar es la palabra mimo lo mismo esa raíz es la raíz griega de varias palabras como mimetismo recuerdan que es mimetismo cuando el pulpo se hace parecido a una roca como cuando el camaleón se los verdes cambian y se coloca de acuerdo con el follaje como las lechuzas que se pegan contra los árboles porque su pelaje es como el de los tallos de los árboles exactamente la palabra mimetismo o como el señor o el niño que está ahí que tiene que se pone una se pinta la cara de blanco y e imita a otro esa es la palabra que aparece ahí imítenme a mí dice pablo como yo imito al señor jesús ahora eso está porque viene del versículo anterior voy a leer el 32 y el 33 del capítulo 10 no sean tropiezo ni a los judíos ni a los gentiles y mucho menos a la iglesia de dios como también yo en todas las cosas trato de agradar a todos no escuchen esta es la parte que hay que imitar no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos imítenme en eso no procurando su propio beneficio sino procurando el beneficio de muchos para que sean salvos ahora bien tenemos que entender bien esa palabra de mimetismo vamos a entenderla un poquito con con lo que dice la palabra en filipenses capítulo 3 pero antes quiero mostrarles quiero mostrarles lo que eso significaría el señor jesús está ahí en toda la mitad del del mundo él es el salvador nadie más puede hacer lo que él hace y todos nosotros estamos alrededor de él todos nosotros estábamos fuera de jesús y las personas nos veían tal cual como se veían ellas parte de un mundo parte de una experiencia mundana y esa era nuestra manera de vivir pero cuando nosotros entramos a la iglesia cuando dios nos dio la posibilidad de conocer al señor jesús y de pertenecerle al señor jesús lo que debe suceder es que todos nosotros de alguna manera desaparecemos y el que debe ser visto por los demás es el señor jesús de esa manera es que debe ser la vida la vida es todos nosotros estábamos por fuera todos nosotros éramos representados cada uno con su nombre cada uno sabía quién era quién pero cuando llegamos al señor jesús nuestra imitación de él debe ser tal por eso les comentaba cuando tomábamos la cena que todos los días necesitamos asumir nuestra pertenencia al señor ¿por qué? porque es muy fácil que con todas las circunstancias que se nos presentan en la vida podamos dejar de representarlo a él de mostrarlo a él y más bien mostrarnos a nosotros mismos como era antes no podemos volver a eso debemos ser imitadores del señor jesús las personas deben vernos mimetizados en el señor jesús parte de el señor jesús ahora bien ¿qué es esa parte del señor jesús que nosotros debemos entender y que pablo lo entendió cuando nos escribió lo que escribió en los últimos dos versículos de primera de corintios 10 es que el hijo del hombre no vino para ser servido no estamos en esta tierra para ser servidos como era la vida anterior nuestra sino que estamos para servir y la gran mayoría de las personas deja el versículo hasta ahí porque no le gusta la segunda parte y yo quiero decirles que la segunda parte es parte de lo que significa servir y para dar su vida en rescate por muchos no es solamente yo vine al mundo para servir no yo vine al mundo para servir y para dar mi vida en rescate por muchos esa es tu convicción porque si vamos a imitarlo a él se requiere que nosotros asumamos esa responsabilidad nuestra convicción de cada día debe ser no deberá hoy y ahora debe ser el servicio a los demás y si es necesario hay que sacrificar las cosas que tenemos en esta tierra todo lo que nosotros creemos que es importante en esta tierra todo lo que nosotros entendemos que es ganancia en esta tierra debemos sacrificarle por amor a nuestro prójimo y para que ellos puedan hacer lo que nosotros se nos ha concedido hacer por el poder de Dios por el poder del Espíritu Santo así que para mirar bien esto esta frase ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo vamos a ir a Filipenses capítulo 3 y vamos a entender lo que significa eso de imitar a Pablo Pablo imita al Señor Jesús y nosotros imitamos a Pablo así que si A es igual a B y B es igual a C dice las matemáticas que entonces A es igual a C les queda de tarea cuál es la ley que se está que digo cuando de las igualdades en la ley de las igualdades cuando digo que A es igual a B y B es igual a C entonces A es igual a C si nosotros imitamos a Pablo y Pablo imita al Señor Jesús entonces nosotros debemos ser imitadores del Señor pero para imitarlo necesitamos primero conocerlo y eso es lo que dice en Filipenses capítulo 3 del 1 al 12 y voy a leerlo para que entendamos lo que Pablo nos quiere dar a entender con respecto a esto de imitarlo y por qué y por qué llegamos a o por qué Luis Carlos se va hasta Filipenses 3 bueno si ustedes ven el versículo 17 de 3 que es el centro de este capítulo dice hermanos sed imitadores de mí y miren a los que así como yo me conduzco también se conducen según el ejemplo que tienen en los que nos conducimos así o sea ustedes que nos ven a nosotros conducirnos así nosotros nos conducimos como el Señor nos dijo por lo tanto conduzcanse como nosotros por esa razón pasamos de primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 donde dice imítenme a mí como yo imito a Cristo a Filipenses 3 donde él explica lo que significa eso de ser imitadores porque es que ya no es solamente él sino que ya hay algunos hermanos que lo imitan a él siguiendo a Cristo y por eso ahora ellos tienen un mayor cantidad de personas que pueden ser referencia de cómo vivir hasta ahí vamos bien vamos bien ok entonces voy a leer voy a leer desde el versículo 1 lo tienen señor sí señor dice por lo demás hermanos gócense este es un punto neurálgico neurálgico este es un punto neurálgico de cómo es que nosotros debemos imitar al señor gócense en el señor Jesús gócense en el señor Jesús entonces Pablo le dice a mí no me molesta el tener que escribir de las mismas cosas y para ustedes es mejor que se las escriba una y otra vez porque esto les da más seguridad en vivir como deben vivir guárdense de los perros esa es una frase que parece horrible pero los perros eran usados como como perros de casa guárdense de los perros guárdense de los malos obreros y luego guárdense de los mutiladores mutiladores del cuerpo que es eso de mutiladores del cuerpo de los israelitas que todavía siguen en el antiguo pacto y siguen quitándole el prepucio a los bebés ¿cómo sabemos eso? porque nosotros no somos la circuncisión nosotros somos los que servimos en espíritu a Dios y nuestra gloria está en estar en Cristo Jesús o sea nosotros nos gloriamos en el hecho de estar en Cristo Jesús porque no tenemos confianza en la carne los de la circuncisión tienen confianza en la carne todos los que siguen una religión como los judíos como los israelitas y creen que por hacer esos rituales que hacen ellos tienen salvación y tienen una bendición con Dios lo que les está diciendo Pablo aquí es no ellos confían en esas cosas para pensar que están conforme con Dios pero no es verdad no es cierto solo en el espíritu se puede servir a Dios solo en el espíritu se puede servir a Dios y solo en Cristo nosotros tenemos honra entonces él les explica mire yo como ustedes señores judíos tengo también como poner mi confianza en las cosas de la carne o sea las cosas mundanas si alguno piensa que tiene yo tengo más mire enumerado yo fui circuncidado o sea pertenezco al antiguo pacto soy del linaje de Israel específicamente soy de la tribu de Benjamín que Benjamín y Judá son las únicas tribus que entre comillas no se contaminaron así que yo soy de la tribu de Benjamín por lo tanto soy hebreo de hebreos y por si fuera poco con respecto a la ley yo soy fariseo o sea que conozco la ley en su máxima expresión la he estudiado eso donde lo ven ustedes saben que yo soy supremamente celoso era supremamente celoso con esa ley hasta el punto de perseguir a la iglesia y en cuanto a la justicia que propuse y puse era conforme a la ley y nadie puede decir que yo no aplicaba la justicia conforme a la ley porque todos han visto mi ejemplo pero cuantas cosas eran para mí eso ganancia que me hacían sentir que era alguien pues las he estimado como pérdida por Cristo y aún estimo todas las cosas que ahora las que tenía que ya se las enumeré pero las que ahora tengo también las estimo como pérdida solo por llegar un poco más allá por tener una excelencia mayor en conocer al Señor Jesús en conocer al Señor Jesús en conocer que Jesús es mi Señor el hecho de que él sea mi Señor implica que yo soy su siervo y entiendo que él se ocupa así que yo lo he perdido todo y no solamente porque me lo hicieron perder es que lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo al Mesías al ungido como mi Señor para que yo sea hallado en él para que yo para que puedan verme en él porque no puedo tener mi propia justicia una justicia que es por la ley esa justicia delante de Dios no sirve sino la justicia que es la fe en el Mesías en el Cristo la justicia que viene de Dios y que es por fe cuando yo tengo esa justicia que es de parte de Dios yo entonces tengo la posibilidad de conocerle y conocer el poder que lo resucitó de entre los muertos escúchenme bien para un judío o para cualquier otra persona no hay un poder más grande no hay un poder más grande que el de la resurrección porque nadie puede traer un muerto a la vida a menos que sea la vida misma y eso es el Señor Jesús entonces yo quiero conocerlo y también el poder que él tiene para resucitar a los muertos aunque en este momento yo tenga que participar de sus padecimientos y me haga semejante a él en el morir porque aunque yo muera estoy seguro que en alguna manera voy a llegar a la resurrección de los muertos que obviamente los que estaban leyendo se dan cuenta que eso fue una versión libre cierto de lo que dice la escritura cierto para ponerlo en términos nuestros pero si yo quiero sacar puntos con respecto a lo que dice Pablo aquí está diciendo cómo fue que yo tuve mi presentación con Cristo porque fui justificado por la por la fe no por lo que veía no por mi carne mi justicia mi entendimiento de que yo soy justo no es por cumplir la ley porque nunca me hizo justo la única forma fue estar en la justicia de Dios y esa justicia de Dios es una justicia que es por la fe y esa fe es creer que Jesús es mi Señor hombre ahora eso estableció una relación entre él y yo de manera que yo puedo imitarlo a él porque yo lo conozco en una relación que es personal que yo sé cuando él está levantando la mano cuando la está bajando cuando está yendo hacia la izquierda o cuando está volviendo hacia la derecha porque yo tengo una relación personal con él porque a medida que lo conozco a medida que tengo ese conocimiento personal voy entendiendo claramente lo que él quiere que yo haga con mi vida a medida que yo entiendo que eres mi Señor yo reconozco que la vida anterior que yo tenía es una pérdida todo lo que tenía de antes lo considero como pérdida claro yo lo puedo usar ahora en mi nueva vida pero era como pérdida porque todas esas cosas se hicieron sin él así que todo lo que yo pensaba que me hacía un real creyente en Dios y que me hacía un hombre de Dios realmente no era nada porque ni la religión los judaizantes ni los falsos maestros cualquier cantidad de filosofía que habían en ese tiempo y más en Corinto por eso él dice imítenme mejor a mí dejen la filosofía y las ponterías esas y menos la idolatría huyan todo lo que él está diciendo es yo al reconocer que Jesús es el Señor todas las demás cosas que tienen que ver con el hecho de mi relación con Dios o con la que yo creía tener con Dios no valen nada son basura lo real es que él es el Señor de mi vida ahora por ser el Señor de mi vida es la razón fundamental por la cual yo lo sirvo si él no fuera Señor entonces yo no lo podría servir ahora el servicio al Señor es un servicio que requiere lo que el Señor hizo por mí un sacrificio como vimos nosotros cuando tomamos la cena es necesario sacrificar lo que era antes para tomar lo que es de ahora es necesario ese sacrificio y si yo tengo que sacrificarme y no comer carne de cerdo porque a este Señor que no conoce a Cristo le parece que la sangre la carne de cerdo fue sacrificada para un ídolo y para él sería terrible entonces no como y me sacrifico sacrifico lo que yo creía que estaba bien con tal de que el otro pueda conocer lo que Cristo dice que está bien esa es la relación que se presenta entre Pablo y el Señor Jesús porque lo puede imitar porque lo conoce uno no puede imitar a alguien que no está conociéndolo que no está viéndolo no puedes tú tener una un mimetismo con algo con lo cual tú no te identificas pero Pablo dice algo muy interesante como nosotros lo vimos en el ejemplo Pablo está en Cristo por lo tanto las personas cuando vean a Pablo deberían ver al Señor Jesús porque él está adentro lo que nosotros acabamos de ver en el ejemplo conocer al imitado es algo fundamental si nosotros queremos imitar al Señor Jesús y escúcheme bien esto es un proceso hay que imitar el método de Pablo el método de Pablo es el método de la escalera al cielo vamos a leer por favor Filipenses del Filipenses 3 del 13 al 16 perdón quiero quiero parar aquí un momento están estamos bien estamos claros hasta aquí sí señor estamos claros ok dice lo que dice Pablo dice no es que ya yo lo haya alcanzado no es que haya llegado a ser igualito al Señor Jesús no es que yo haya cumplido con los compromisos que debo hacer delante de mi Señor no no estoy completo no estoy perfecto en hacerlo pero prosigo para ver si en algún momento llego a tener el mismo compromiso que tuvo el Señor Jesús para conmigo con el cual me llevó a esta vida que nosotros tenemos hoy yo quiero llegar a eso yo quiero llegar a imitarlo de tal manera que las personas puedan ver al Señor Jesús de una manera clara y ellos puedan llegar a entender lo mismo con lo cual yo fui llevado ha sido a él dice el versículo 13 yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa si hago olvidando ciertamente lo que queda atrás me extiendo hacia el frente hacia adelante dejo a lo que atrás y me extiendo hacia adelante porque yo voy tras la meta no lo he alcanzado estoy en la carrera es un proceso pero yo no pongo los ojos en que no hice esto no hice aquello hay aquello me faltó hay aquello no yo ya pasó voy para adelante y miro la meta y sigo eso es lo que yo voy a hacer porque yo quiero el premio del llamamiento que Dios me hizo a mí cuando me llamó en Cristo Jesús el llamamiento máximo de Dios cuál es el llamamiento máximo de Dios cree en el Señor Jesús y serás salvo ese es el mandamiento no dice haz esto haz lo otro hazlo aquello sigue a a fulanito sigue a tu tatito no es cree que Jesús es el Señor y tú serás salvo ahora tu llamamiento tu compromiso tu responsabilidad está en tu prójimo porque el llamamiento es a servir y si es necesario sacrificar lo que yo considero importante para mi vida de manera que otros también puedan conocer a Jesús y puedan llegar a ser llamados por Dios le digo no existe absolutamente nada nada en esta tierra que sea tan increíble como esta misión de Dios para nosotros ahora bien así que todos los que somos perfectos pero como así si ya he dicho que no es que sea perfecto no es que aquí estamos hablando de alguien más estamos hablando del llamamiento de Dios todos los que somos perfectos que ya Dios nos ve perfectos porque nos ve como dice ahí en Cristo Jesús ahora sí cuando Dios nos ve nos ve en Cristo Jesús ahora ya no está ni ni la tocalla ni está 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 no ahora están lo único que Dios ve en nosotros es al Señor Jesús todos los que somos perfectos debemos sentir esto del hecho del hecho de que ya Dios concluyó con nosotros la obra la obra en nosotros ya fue fuimos asidos fuimos colocados dentro de en Cristo Jesús ahora que va a pasar si tú sientes otra cosa no yo todavía no me siento así es que yo todavía no conozco tanto es que yo apenas estoy empezando es que yo es que yo es que yo ok nadie esos falsos maestros falsos judaizantes falsas religiones no tienen por qué convencerte de absolutamente nada es Dios mismo el que tiene que convencerte en qué puesto en qué posición él no tú te considera sino él te considera a ti pero pero en aquella aquella cosa que hemos avanzado en a donde hemos llegado debemos seguir una misma regla debemos sentir una misma cosa llegamos porque el método de la escalera lo que Dios dice es yo subo un peldaño y nunca me bajo de ese peldaño procuro trabajar para subir otro peldaño y no me pongo a mirar atrás al peldaño que ya pasé lo que miro es el siguiente peldaño y así sucesivamente hasta llegar a ser como el Señor Jesús la otra perfección que es la que yo puedo mirar como el Señor Jesús en la tierra cuánto es eso en el sacrificio del Señor los padecimientos que dice porque yo sé que todo lo que yo padezca o sacrifique de este mundo en este mundo se queda es de este mundo no me lo voy a llevar a ningún lado eso se queda aquí y no tiene no tengo por qué asirme a eso cuando yo estoy ya en el que es el todo en todos así que el método es tú caminas y caminas por fe y caminas con convicción de lo que estás haciendo ay me equivoqué déjalo atrás te equivocaste déjalo atrás no lo traigas al presente no te quedes en que cometí un error no el cometiste un error ok no lo cometas ahora la siguiente vez no regreses ya tienes el sentir de Dios ya sabes que Dios a ti te considera perfecto ahora es necesario que camines que hagas el proceso de santificarte de consagrarte a Dios de una manera tal en la que cada cosa que tú vivas sea una mirada con la meta al frente deja de poner los ojos atrás no se puede arar si pones los ojos atrás necesitamos necesitamos colocar la mirada siempre en la meta siempre en la meta nunca caminamos hacia atrás es más siempre caminamos adelante el hijo de Dios el que le pertenece al Señor Jesús hace como el Señor imita a su Señor no importan los palos no importan las piedras no importan las varas no importan los escupos no importan las cachetadas no importan las coronas de espina no importa nada de eso importa lo que importa es la meta no detenerse no me quedo en lo que me hacen no me quedo en lo que era no me quedo con mis ganancias no me quedo con lo que yo pensaba que era no nosotros caminamos es hacia la meta quien es ese a quien debemos imitar es el Señor Jesús no es cualquiera es el Señor Jesús a ese con ese método es con que el método de Pablo es con el que debemos llegar a ser como el Señor Jesús hasta cuando hasta que el Señor venga por nosotros hasta cuando Él considere que hemos avanzado lo suficiente en la escalera y llegamos al escalón en el que nos reunimos con Él ahora cuál meta es lo que vamos a estudiar en el 17 al 21 qué dicen los versículos del 17 al 21 sean imitadores de mí dice Pablo y miren a los otros que ya se conducen según ese mismo ejemplo entonces hemos sido ejemplo para otros y por lo tanto esos otros ya se conducen como nosotros o sea ya viven una vida como la que nosotros vivimos y por qué cuidado porque por ahí andan muchos no son los pocos le quiero decir no van a ser pocas las tentaciones a regresar o a considerar lo que éramos antes como lo importante y lo que somos ahora como lo menos importante hay muchos de los cuales ya se los advertí muchas veces y ahora se los digo con llanto que son escuchen bien enemigos de la cruz de Cristo voy quiero regresar un poquito por favor a ese versículo dos creo permíteme porque es importante versículo dos guárdense de los perros cuando habla de estos perros se está hablando de los muchos que odian la cruz que persiguen como Pablo persiguió como un perro de presa a los cristianos al principio hay muchos que son como era Pablo que persiguen que van que quieren regresarte a la antigua manera de vivir a decirte y no son solamente como que se llama pastores o sacerdotes o no sé qué no 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 tus amigos tu familia tus vecinos venga tranquilo venga que ojo porque pero si usted es tal cosa compañeros míos pero si tú eras tan inteligente gracias hay perseguidores hay otros que son malos obreros otros que están dentro de la obra están dentro ellos dicen que están en la obra dentro de la obra y que enseñan cosas que no son son malos pastores son malos profetas son malos son personas que quieren alejarte de la vida en Cristo y te enseñan cosas que no están en la palabra de Dios y hay la otra los otros de los muchos son estos mutiladores que ellos representan a los judíos sí a los de la circuncisión sí pero nosotros en la en la vida de hoy tenemos tal multiplicidad de religiones tal multiplicidad de sectas tal multiplicidad de filosofías son todos estos que tienen cosas para enseñarte y decirte sigue el yoga haz el zen ten no sé qué eso es lo que te da la vida tú y te desvían y tú piensas que estás haciendo lo correcto no guárdense ahora sí podemos volver a donde estamos dice muchos andan por ahí que son enemigos ni siquiera dice que van contra o dicen no son enemigos de la cruz de Cristo el final de estas personas será la perdición porque su Dios es el vientre sus entrañas lo que yo quiero lo que yo quiero para estas entrañas ese es mi Dios mi gloria y la perdón y la gloria de ellos es su propia vergüenza ¿por qué? porque solo piensan en lo terrenal hoy tienen dinero y te dicen mira yo puedo hacer que tú tengas el misma cantidad de dinero haz esto para que tengas el dinero y mañana más tarde lo ves andando pidiendo limosna porque el dinero que tenía se lo robó cuidado todos aquellos que consideren como ganancia cualquiera de las cosas efímeras de este mundo te van a enseñar un camino diferente al camino del Señor Jesús te van a enseñar que tú no tienes que sacrificarte por nadie sino que los demás deben sacrificarse por ti te van a enseñar que tú no tienes que servir a los demás sino que hacer que los otros te sirvan a ti son enemigos son enemigos de la cruz de Cristo porque la cruz de Cristo lo único que representa es yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos nosotros estamos aquí con la convicción suficiente de que nosotros estamos de paso en este mundo ahora sí nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos que venga el Salvador el Señor Jesucristo que va a transformar el cuerpo de esta humillación el cuerpo que va a morir el cuerpo que se está degenerando el cuerpo que está destruyéndose por el pecado que tenía en el que tenemos en este cuerpo para que sea semejante el cuerpo al cuerpo del Señor el cuerpo glorificado de Él para poderlo ver se necesita tener un cuerpo glorificado pero eso no lo lograremos nosotros lo hará el poder del Señor Jesús que nos sujetó a Él que nos recibió en Él cuál es la meta a la cual nosotros vamos a llegar es que nuestro hogar es el cielo ese hogar es eterno ese hogar no se mancha no se corrompe no se destruye está es lo mismo que el Señor estaba mirando desde el momento del principio Él tenía los ojos puestos en lo que iba a suceder en el cielo Él sabía ahora nosotros debemos tener la convicción de que nosotros aunque tengamos una una cédula de ciudadanía de Colombia realmente esta cédula fue cambiada por la cédula de ciudadanía de el cielo cuando Dios escribió nuestro nombre en el libro de registro del cielo Luis Carlos Armela Iglesia Ciudadano del Cielo Claudia Velázquez Ciudadana del Cielo Maribel Patricia Serrano Franco Ciudadana del Cielo Patricia Guerrero Ciudadana del Cielo Gustavo Teneche Ciudadano del Cielo con 46 años que ya estamos inscritos en el libro de la vida eso es lo que establece nuestra identidad y nuestra ciudadanía entonces no te levantes en el momento del ¿cómo es eso? del del himno de Colombia ¿qué importa? ¿acaso eso es lo que nos identifica? levántese claro a mí también me daba ¿cómo se llama? Claudia se llama no sé no sé cómo se llamará pero ese cosito cuando yo escuchaba el el himno de Colombia allá en el Perú claro pero nosotros como cristianos no sé cuáles serán todos los signos que hay en el cielo pero y si hay uno específico pero el asunto es que esa es nuestra ciudadanía no seremos como somos ahora nuestro cuerpo no será atentado más será totalmente glorificado como el Señor Jesús y vamos a tomarnos la copa de vino que vamos a tomarnos con el Señor como Él lo prometió ¿por qué? porque hay unas bodas del Cordero vamos a tomarla y lo mejor de todo es que a quien nosotros imitamos realmente también es nuestra meta porque al ser el Señor es Él y solamente Él el único que merece que nosotros lo imitemos que nos mimeticemos con Él esa es la meta del supremo llamamiento allá tenemos que ir es donde tenemos que construir no es en esta tierra no necesitamos necesitamos poner los ojos en nuestra ciudadanía por eso día a día hay que revisar y volverlo a hacer de dónde estoy yo en esta escalera de en este proceso de santificación hacia Cristo hacia imitarlo más y más a Él es interesante si nos pusiéramos a hacer el ejercicio de cómo nos ven las personas a nosotros más como Jesús o más como nosotros a mí me preocupa cuando dicen oye estás igualito y en mi mente obviamente obviamente que las personas cuando nos vemos hace mucho tiempo miran el físico pero cuando he hablado durante un buen tiempo con las personas yo espero que las personas puedan notar que el Señor Jesús va teniendo cada vez más una porción de mi existencia en esta tierra y es el reto que les dejo a todos cuando nos levantemos pensemos cuánto me estoy pareciendo al Señor cuánto es que mi vida está al servicio de mi prójimo cuánto he sacrificado con tal de que los demás puedan vivir para Cristo si no es así me temo que estás buscando gloria donde no es si solo te levantas y vas a trabajar porque hay que trabajar o si solo te levantas porque hay que estudiar porque hoy estudia no estudiamos por Cristo trabajamos por Cristo somos padres por Cristo en cada función de nuestra vida la meta fundamental es que las personas se salven y conozcan a Cristo nuestra misión de rescate es el polo norte de nuestra existencia hola el Señor toque nuestro corazón de manera que imitemos a Cristo de una manera tal que los que están alrededor puedan verlo un saludo